Lo presenté acá, en el pueblo, en la confitería, no lo quise presentar en otro lado porque la verdad que toda la gente que yo no pensaba siquiera vino acá a la presentación, así que el pergamino era ir a presentar el libro, la gente conocida estaba toda acá, de salto también, así que bueno, me fue bien, estuve muy contenta, estuve feliz, así que ahí lo dejé. Y contanos un poco del contenido del libro, son todas poesías. Son todas poesías, sí, todas poesías, empecé con poesías, con romances, sonetos y poesías libres, que es lo que más me gusta a mí, la poesía libre, porque me puedo esplayar tranquila, porque las otras poesías, al tener métrica y eso, por ahí te sacan del contexto, ¿no? ¿Y tu inspiración, digamos, en qué te vas a hacer? ¿Cosas de la vida, calculo que en lo cotidiano, historias de vida que te cuentan? Sí, mira, es algo mágico, es algo mágico, es algo que yo, por ejemplo, estoy sentada trabajando y estoy con un papel y un lápiz y de pronto recuerdo algo y lo anoto y sí, dentro de todo tiene mucho de uno, de historias de uno. Y bueno, y me gusta mucho sobre la naturaleza, hablar sobre la naturaleza, sobre, no sé, las nubes, el sol, la luna, cosas de cosas de... Por ahí me encierro en un lugar donde solamente hay piedras y de pronto veo que sale de una grieta una flor, es como que la veo, entonces ahí ya me levanto y me pongo a escribir. ¿Y no tenés un momento del día? ¿Es que te retirás a escribir? No, 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 no tengo un momento del día, porque el día generalmente lo uso para trabajar, pero si realmente estoy, que me salió algo, me levanto y lo hago. Claro, tenés esos momentos de inspiración. O por ejemplo, los días de lluvia, viste, a la tardecita, me gusta un cierto lugar. Por ejemplo, yo me gusta sentarme afuera en la mesa del patio. ¿Cuánto tiempo te llevó, cuántas poesías tienes, alrededor de...? De ochenta, más o menos. ¿Y qué es una recopilación? ¿De cuánto tiempo de escritura tuya? Y yo al taller fui seis años, pero hay poesías de cuando recién empecé. O sea, uno va buscando después de todas las que tiene. Vos las escribís, yo no acostumbro a escribir en la compu. Yo escribo con papel y lápiz y no borro, tacho, hago bollos, tiro. Y bueno, después busco las que más me gustan. O por ejemplo, esta, por el título. Sí. Realmente puse poesías que tengan que ver con... Claro, cosas de la vida. ¡Cien!!! Música Música Gracias por ver el video.